Bueno, pues se establecen algunas adecuaciones a la ley orgánica para favorecer el funcionamiento interno del Congreso. De acuerdo a las nuevas circunstancias que la Constitución nos ha dado, como es el tema de que hoy ya no tenemos periodos ordinarios y luego tenemos periodos de receso, hoy estamos trabajando de manera seguida. Entonces se tienen que eliminar algunos aspectos como la comisión permanente, ya no hay comisión permanente puesto que sesionamos de manera permanente ahora sí todo el tiempo. Los días, el tope mínimo de días para sesionar por mes, que si bien es cierto nosotros estamos trabajando en alrededor de tres o cuatro sesiones por semana, en fin, es una adecuación de lo que nos marca la Constitución a la manera de trabajar ahora en el Congreso. Bueno, diputado, usted ya tiene experiencia en otras legislaturas, ya ha estado trabajando en este tema. Durango es una de las pocas entidades que no tiene la Junta de Coordinación Política. Usted, con la experiencia que tiene, ¿qué beneficios debe ver esta figura y la desaparición de la gran comisión? En todos los poderes legislativos estatales existe un órgano de gobierno, que se llama Junta de Coordinación Política, o aquí se llama Gran Comisión, pero absolutamente todos, todos los poderes legislativos tienen sus órganos de gobierno. Aquí hemos decidido no cambiarle el nombre de Gran Comisión a Junta de Coordinación Política, pero funciona igual que muchos poderes legislativos estatales. En un ambiente de modernidad, ¿no será ya necesario que Durango dé ese gran paso? Porque se ha resistido durante toda la duración de los pueblos legislativos. Miren, nuestra ley orgánica es un elemento administrativo interno, de manejo interno, de gobierno interno del Congreso, que es una herramienta perfectible, que se puede ir mejorando. No quiere decir que esta modificación a la ley orgánica sea la única que vayamos a hacer. Podemos seguir haciendo más modificaciones a la ley orgánica durante el tiempo. A esa consideración que usted me dice, valdrá la pena valorarla. Sin embargo, hoy la decisión de la mayoría de los, de quienes formamos parte de los partidos que integran la alianza con el PRI, hemos decidido que por este momento así es como está bien. Gracias. Gracias. Gracias.